Cuando yo tenía 10 años en Argentina, en 2001 hubo una crisis económica muy grande. Mis padres se hicieron mudarse a los Estados Unidos porque era eso, bueno, nos da hambre. Yo tenía 10 años, mi hermano tenía 11, mi hermana tenía 3. Mi mamá es reciente, pero yo y mi hermano tenemos DACA y mi papá haciendo como todo. ¿Por qué no me da miedo ser indocumentado? Porque no es algo que tendrías que estar avergonzado. Hay dos diferencias principales. Una es obviamente la manera en la que trabajas. Yo tengo DACA, por eso puedo trabajar. Si no tuviera DACA, no podría ser maestro. La otra manera es que es diferente emocionalmente y la conexión que tenés con algunos de los chicos. Porque al ser indocumentado, yo, si me preguntan o si sale el tema, yo digo que soy indocumentado. Mis chicos saben que soy indocumentado. Ser abierto en eso, uno, les abre los ojos a los chicos que no son indocumentados, que nunca lo pensaron que es ser indocumentado, que significa eso para una persona. La otra forma es para los chicos que son indocumentados, que por ahí tienen ese miedo, tienen alguien con quien hablar. Yo he tenido algunos chicos que me dicen que son indocumentados, que nadie lo sabe. Y me lo dicen porque saben que pueden confiar en mí porque yo soy un condomón donde estoy bien. No voy a hacer nada mal. Es una persona que no entiende lo que se está indocumentado. No entiende que no somos un montón de ladrones, de asesinos. Somos gente normal, trabajamos, pagamos taxes, yo soy un don maestro, me encargo de chicos, les enseño, me aseguro que vaya a la universidad. Y eso es lo que le querría explicar, pero me parece que aunque se lo explique, no lo entendería. Así me encantaría explicarle eso y si lo entiende, será la mejor cosa del mundo, porque me parece que entendería mucho que no es un problema de plata, de gente que viene y gente que va, es un problema de gente. Las vidas de la gente. Las vidas de la gente.